Mamá, mamá Lulú, lulú, que sí Hay arroz, ¿qué prefieren? ¿Con pollo, con manteca o con Dayana? ¿Con Dayana? Sí, con Dayana, arroz Hoy hice arroz, lo hice para vos, yo soy Dayana Arroz Corte, corte, corte Eh, perdón, tengo una duda, ¿se escribe arroz o roz? Arroz Ok equipo, me equivoqué, va de vuelta Perdón equipo, sorry, es mala, mala mía, perdón Mamá, mamá Lulú, lúquete, 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 lúquete